Soy el único loco que hace esto, a saber salir a correr con una temperatura medio alta y en manga larga expresamente para pasar más calor, para tener más calor, para que al cuerpo le cueste mucho más mantener su temperatura. Soy el único loco que hace esto además sin llevar agua. En mi defensa diré que estoy cerca de casa, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Porque hay que enseñar al cuerpo a transpirar. Y cuando vas sin agua, haciendo calor y con manga larga, el cuerpo va a sudar más, se va a tender a sudar más. Pero la cabeza sabe que no puede dejar al cuerpo sudar más de la cuenta, porque si no nos lleva agua y te vas al suelo. Es peligrosísimo. Nunca hagas esto si no sabes escuchar a tu cuerpo. Si no sabes sentir cuando la temperatura está empezando a subir demasiado, ese dolorcillo por aquí atrás, esas ganas de vomitar. Si no eres capaz de escuchar esas cosas, si no eres capaz de gestionar esas cosas, nunca hagas. Esto. Pequeno disclaimer, ¿vale? Estoy lesionada y yo no puedo entrenar. Por ejemplo, la resistencia. Así que estoy dedicando a estar en entrenar cosas que puedo entrenar. Y lo que comentaba en este vídeo es una de ellas. Otra, la respiración. Y la alimentación lleva ya más tiempo. ¿Resultados? De que un año. Antes no. Bueno, pues ya me he dado la vuelta, ¿vale? O sea, he hecho media horita, un poquito más. Y como puedes ver, voy súper, súper tranquilo. Sudando lo justo y necesario. Al sol le queda una horita y media, dos. No es cuanto más pega. O sea, no hace calor, verdaderamente. Pero te aseguro que con esto, mi capacidad para correr en días de más calor, en manga corta, aumenta. Y sobre todo el autoconocimiento. O sea, la capacidad de escuchar mi cuerpo. Y eso, me encanta. Amor, sé.